Música Piso, lo va a dar todo desde su casa En vacaciones de invierno llega La señorita María, Emilia, María Dale, 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 dale Llegué chicos, no me importa nada ¿Cómo estamos? ¿Te extrañamos? Ay, yo también les digo que mi recreo de todas las semanas, los jueves Lamentablemente hoy tuve un problema técnico Así que bueno, estamos acá No nos vamos a perder la posibilidad de hablar un poco más sobre la educación sexual Por supuesto integral Para poder disfrutar de una vida sexual sana, Orne Tal cual, tal cual Y es sumamente importante esto porque hay más chicos en casa Los papás están un poco más atentos Y están con más tiempo, ¿no? Libre Entonces también tienen más a mano las redes sociales Y los celulares, y las compus, y las tablets De hecho ayer hablábamos de esto con una psicóloga Y cómo controlábamos el tiempo Pero también hay que ver lo que ven justamente, ¿no? En estos aparatos Sí, lamentablemente me han llegado muchas consultas Viste que yo por ahí trato de articular Los temas que van surgiendo en las redes sociales Con los que tratamos aquí en el programa Porque son temas de coyuntura en el momento Y muchas mamás y papás me contactaron Porque no solamente los chicos tenían un mayor uso de las pantallas Que está perfecto porque te digo Yo también en estas vacaciones He hecho un poco de abuso de pantallas Porque, como ustedes saben, yo estoy estudiando Entonces es un lío total Y necesitaba El tema está en qué contenido ven Entonces las mamás y los papás me decían Mirá, el nene que tiene 11 años Que tiene 12 o que tiene 8 Ya ha visto un contenido pornográfico ¿Sí? Recordemos que la pornografía Es un contenido para adultos y adultas Por supuesto Mayores de 18 años No lo pueden ver personas que tengan menos de esa edad Pero es súper accesible Habla de poner cualquier cosa en el teléfono O en la computadora Y además por la facilidad de llegar a ese contenido Capaz que cuando éramos más chicos Nosotros se hablaba, no sé, de las revistas Era más difícil acceder Que se la tenía que robar al hermano mayor Bla, bla, bla Y ahora con internet es como que está todo liberado Está todo muy al alcance Sí, está todo muy al alcance Y como vos decías exactamente Yo me acuerdo de haber tenido, qué sé yo Un tío que venía una prima Y te decía, no sabés lo que encontré Y era de repente una foto En donde dos personas estaban besando y nada más O una persona en bikini un poco sugerente y nada más Ahora no, el contenido es explícito Explícito pornográfico ¿Qué significa pornográfico? Que haya sexo explícito, literalmente En el contenido, ¿sí? Entonces, primero que nada, Orne Hay niños y niñas que ya tienen una edad En donde vos les decís No lo veas Porque no se tiene que ver Y mientras vos estás diciéndole no Te dicen, ajá, pum Claro, es peor Y se senten igual Escúchate solo Que es peor, digo El hecho de decirle no lo veas Es como que le da más ganas de verlo ¿Cómo se aborda esto? Y como nos pasa a los adultos Claro, como nos pasa a los adultos y a las adultas Que vos te dicen, no hagas esto Y vos qué te dicen Yo te digo, no mires a Madeo No le mires a Lama Ahora ya mismo en una clase Tiende a viste como a mirar y decir ¿Qué pasó? Entonces, claro Entonces, hay una frase que dice Prohíbemelo para que lo haga Siempre la repito aquí en el programa Y pasa esto Mi sugerencia cuál es La siguiente Primero que nada Explicarles a los chicos y a las chicas Por qué el contenido pornográfico No es un contenido que ayude En la construcción de una vida sexual sana Me pongo a ver el video con ellos Y con ellas Lo visualizo aunque sea un ratito Lo soporto aunque sea un ratito Y ahí empiezo a explicarles Mirá, por ejemplo Todo esto que vos ves acá Es una ficción Nada, nada, nada De lo que vos ves en este lugar Es lo que pasa en la vida real ¿Sí? No se experimentan las cosas de esta manera Los cuerpos no se encuentran de esta forma No es necesario este estereotipo Y la palabra estereotipo la usamos un montón Pero tampoco sabemos qué significa realmente El estereotipo es básicamente algo Que es algo típico ¿Sí? Es algo como un denominador para todo Y en esas películas En esas escenas Y en esas fotos Aparecen cuerpos que están estereotipados Son cuerpos tipos En donde aparecen cosas casi te diría perfectas Inusuales en realidad ¿Sí? Entonces, primero que nada Eso que estamos viendo en la pantalla No es un real Dentro de la sexualidad ¿Sí? Una relación sexual Tiene que ver con otros temas En donde se encuentran dos personas Con mucho respeto Hay también una predisposición También el factor súper y recontra fundamental Es que haya consenso entre ambas personas O en las que participen dentro de ese momento Y que es un momento que se disfruta Y es placentero Ahora, todo esto que está acá No está bueno Porque además Generalmente en esos portales Hay personas detrás ¿Sí? Entonces es ahí donde yo les recomiendo A las mamás y a los papás Que busquen en internet Ya que están justamente con estos dispositivos Una serie de Son cortos O son publicidades Que son justamente para prevenir El uso excesivo de las redes En cuanto a la pornografía Y qué pasa detrás Generalmente hay una persona mayor Que se hace pasar por un nen menor Y invita a que se hagan ciertas cosas ¿Sí? O que por ejemplo Vos pagues dentro de la plataforma Algo, un paquete Para que vos puedas seguir Viendo y visualizando eso Eso las personas adultas Yo por ejemplo Tengo mi tarjeta de crédito Y yo hago lo que yo quiero Con mi tarjeta de crédito Porque soy la que trabajo Y gasto el dinero Que yo quiero con mi tarjeta de crédito Pero de repente Un niño, una niña Agarra la tarjeta de crédito De mamá y papá Deja todos los datos De mamá y papá en la red Otra cosa súper, súper importante De tener en cuenta Y van haciendo los pasos Que se les pide Y terminan un bochorno total No solamente en dinero malgastado En ciertas cosas que son carísimas Sino que en una falta de educación Frente a estos chicos y chicas Que ven esto De esta manera desvirtuada Fundamentalmente Entonces Ojo, ojo A la hora de darles la pantalla Porque no solamente Es súper importante Que tengamos en cuenta El tiempo en el que están Los chicos expuestos Y las chicas también Sino en qué contenido se ven Y qué facilidad Tienen para llegar A dicho contenido ¿Lo van a dejar de ver, Orne? No, claro que no No Pero también Pienso En otro problema Que puede traer A raíz de esto Y es captar A los menores de edad De empezar a pedirle fotos Y que después Esa foto termina En cualquier lado Y después ¿No? Que ya lo hemos tratado Acá El famoso grooming Absolutamente O sea Pueden pasar Muchísimas cosas El otro día Mi hijo me preguntaba Mi hijo me dice Mamá Me gustaría ver personas Que se dan besos En la tele Bueno Obviamente Mi hijo también está En la edad de autoexploración Está en la edad En la que Empieza a reconocer Que las personas mayores Se besan Y por qué pasa eso Y por qué gusta tanto Y por qué siempre le preguntan Si tiene novia Cuando tiene siete años Que mañana cumple siete años Siete años Un niño con siete años No tiene por qué tener novia ¿Se entiende? Entonces los adultos Y las adultas También damos un discurso Que acompaña A que después Las cosas se malinterpreten Terriblemente Entonces Básicamente Tener mucho cuidado En esto que vos decís Los chicos empiezan A responder A esa demanda Que empieza Porque todo empieza Como un juego Porque la persona Que está del otro lado Obviamente está preparada Para eso Más allá De lo que decís Que está muy bien Esto de poder conversar Con los chicos Y que sepan Esto del control parental O la posibilidad De tener YouTube Kids Por ejemplo Me acuerdo que en su momento Había surgido Un personaje No me acuerdo Si era Momo el nombre Sí, Momo Bueno Todo lo que sucedía Alrededor de YouTube Sobre todo Que es una de las plataformas Más visitadas por los chicos ¿Hay posibilidad también De control por parte de los padres Limitando algunos contenidos? Sí, mira En el control parental Que tenés en YouTube Sí, vos podés colocar Hasta la edad Incluso Incluso hasta en las plataformas De Disney Por ejemplo O Disney Plus O otras plataformas También te avisan Y vos tenés que poner Un cierto rango etario Para que tenés la posibilidad De abrir Toda la grilla Entonces controles Se pueden tener Por supuesto Pero por ejemplo Vos ponés Gift Así Gift Besos O kisses Hot Y te aparecen Gift Que son como estos movimientos Viste que tenemos Estos como memes Así que se mueven O los stickers Que se mueven Bueno, lo mismo Pero por ejemplo Con besos Y de los besos Vos tocás uno Que te gustó Y se te aparece otro Que no es solo un beso Es de repente Un abrazo Y del abrazo Pasamos al Otro beso Y se va abriendo Una gama de cosas Y vos nunca pusiste Nada que tenga que ver Con algo sexual puntual Te lo digo Porque hice un seguimiento Con una pequeña Bueno, paciente cliente Que yo le digo Porque todavía no soy psicóloga Pero sí estábamos Haciendo un seguimiento De cómo fue el historial De la personita pequeña Que agarró Y se encontró Con pornografía Y empezamos a descubrir Que había sido Desde un dibujito Había pasado Por una foto De la foto Había pasado Por y terminó En una escena ¿Entendés? Hot Que no tenía nada que ver Con lo que se estaba buscando En un principio Entonces Ese es el problema Esto se ha salido de control El logaritmo ya está Yo no lo puedo controlar Tenemos que ir cerrando Es sumamente interesante Este tema Pero no lo podemos evitar Ya lo decíamos De alguna u otra forma Van a llegar a ese contenido Sobre todo cuando van creciendo Se van a esto De la autoexploración Y autoconocimiento Y demás Les va dando más intriga Y hasta capaz Que son ellos mismos Los que buscan ese contenido Como consejo Para los padres Que nos están viendo En este momento ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué hacer? Primero que nada Aceptar que tu hijo Y tu hija No sos vos ¿Sí? Así que ella y él Tienen que construir Su sexualidad Punto número uno Si tenés dudas Y te pasan un montón De cosas por la cabeza Consultá a profesionales No solamente yo Sino hay un montón De profesionales De la salud Que te podemos dar Muchos tips Para que puedan salir adelante Siempre cuidando La comunicación Tres Tres Preguntales por qué lo ven ¿Qué significa para ellos Y ellas ver ese contenido? Contales ¿Cómo es realmente? ¿Cómo se vive una relación? Siempre y cuando Cuidando por supuesto La información Según la edad Que tenga la criatura Pero sí contándole Que todo lo que está viendo ahí Es como una película Una película por ejemplo De Disney Donde no existe una sirenita ¿Sí? Pero nosotros creemos que Entonces en la vida real Todo eso que están viendo No sucede Así que no hace falta Ver ese tipo de cosas Para poder disfrutar Y autoexplorarse Emi Gracias Gracias Espectacular Muchas gracias Gracias Un placer tenerte como siempre Aunque sea vía Skype Vía sí Vía Zoom Pero te tenemos Gracias Gracias por toda la info Que llega siempre Seguirlas en las redes Como te digo Todas las semanas Porque sube contenido De muchísimo valor Súper interesante Y sobre todo Porque los papás También estamos aprendiendo A ser papás Y nos encontramos Con esas situaciones Que nos incomodan Pero tenemos que también Aprender a salir Los vientos de la comunidad Como siempre Decimos Profesionalismo Para todo Prendete al ritmo Con esta canción Para todo Prende al ritmo